¿Quién hubiera pensado que Galilea Montijo y Andrés Manuel López Obrador algún día estarían vinculados por un mismo tema? ¿Cuál nota del TV y novelas? Se está destapando una historia de amores, traiciones, pasiones y venganzas. Digna de una telenovela en horario estelar. Pero antes de ir a la telenovela es importante señalar que si hay algo que ha dejado claro este desgobierno y su mandamás es que la gente que lo apoya es desechable y que en el momento que ya no le sirven los manda al matadero. Tal es el caso de Carmen Aristegui, la revista Proceso y la escritora Anabel Hernández, solo por mencionar a quienes han dado de qué hablar en los últimos días. A Aristegui y Proceso ya les tocó vivir el linchamiento en el cadalso mañanero por una investigación donde a grandes rasgos exhiben la corrupción en Sembrando Vida, el programa insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha beneficiado a una de las fincas de sus hijos y a un empresario cercano a ellos. Situación que por supuesto ha negado el viejo guango y como siempre justifica de manera absurda, cuando no son aportaciones, es herencia o simplemente él no estaba enterado. Así que por ello el emperador Macuspano calificó a la periodista y al medio de comunicación como opositores a su gobierno y de que nunca han hecho periodismo en favor del pueblo. Cuando en su momento se llenaban de elogios entre ellos, escuchen ustedes mismos. Carmen, nada más para desearte lo mejor, estoy seguro que va a ser muy exitoso tu programa. Vas a tener como siempre mucho radioescucha, mucha gente pendiente de tu noticiero, por lo que tú representas, por lo que tú significas, como periodista independiente, profesional. Y también aclarar que Proceso y Carmen Arestegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Por otro lado, al igual que Arestegui, quien cayó de su gracia fue Anabel Hernández, quien antes se mostraba muy pro AMLO y ahora el mismo Andrés Manuel la desconoce porque también lo pone en evidencia por corrupto y cómplice del crimen organizado. Ayer Arestegui, hoy Anabel Hernández, mañana cualquiera que lo exhiba. Según el libro de la periodista Anabel Hernández, titulado Ema y las otras señoras del narco, la conductora de televisión Galilea Montijo tuvo un amorío con Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel que lleva su apellido y que incluso intentó ayudarlo cuando pudo ser detenido en 2008. En dicho libro, la periodista revela otros nombres de algunas figuras del espectáculo que supuestamente tuvieron algún tipo de relación con narcotraficantes. El libro habla principalmente sobre la relación de la exreina de belleza Ema Coronel con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, quien está recluido en una cárcel de Nueva York desde junio de 2017. ¿Pero qué tienen en común Galilea Montijo y López Obrador? Pues que ambos son mencionados en estas investigaciones por tener vínculos con altos mandos del crimen organizado y ambos lo niegan a pesar de las evidencias. Como por ejemplo lo que menciona Anabel Hernández durante una entrevista con el todavía matraquero Álvaro Delgado. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cártel de Sinaloa, ¿qué ha pasado con él? Pues hasta los liberan. Por favor, señor, vaya usted a su casa. Hasta saludan a sus madres. ¿Qué debió haber hecho el presidente? Ignorarla. A ver, Álvaro, ¿cómo llegó el presidente ahí? Estaba cruzando el camino. ¿Cómo llegó la señora ahí? ¿Cómo supo que el presidente a esa hora iba a estar por ahí? Tú dime. No es fortuito, por supuesto. Tú sabes que la Sierra Madre Occidental es gigante. Fue un mensaje. ¿Un mensaje para quién? No para los mexicanos, evidentemente. No para las víctimas. Aquí podríamos enumerar un sinfín de víctimas cuando ha estrechado sus manitas, cuando se ha bajado de un vehículo. ¿Eso es normal? Si eso lo hubiera hecho Peña Nieto, ¿qué hubiera dicho la gente pro AMLO que deberían de meterlo a la cárcel? En 2019, apenas estaba cumpliendo un añito el gobierno de Andrés Manuel, y aquí venía que los contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto había firmado con el mayo seguían vigentes. Iban a caducar ya. Yo dije, caducan y pues, pues ya. Pues no, se los acaban de renovar. Entonces, ¿qué cambió? Pues es lo mismo. Bueno, a lo mejor es una cosa aislada. Alguien le puso una trampa. Deja el libro, Ovidio. Bueno, pues es que uno más uno, pues ya nos dan dos, ¿no? Hay gente del partido del presidente, como es el actual gobernador de Sinaloa, que sabemos que el cártel Sinaloa y eso es una cosa probada, que invadir Aguato y otras zonas operaron a favor de Morena. Este señor negoció su gubernatura con el mayo zambada. Él mismo lo contó. Y eso, pero dicen en febrero. ¿De verdad hay quien todavía crea que ese encuentro fue casual? Andrés Manuel López Obrador tiene una profunda repulsión por la prensa crítica y por quienes piensan diferente. Ha llegado al exceso de exigir disculpas a medios que no se desempeñan como a él le gustaría. Descalifica e injuria a los informadores y los medios. En tres años de gobierno, López Obrador no ha podido lograr el cese de las hostilidades del crimen organizado. Por el contrario, el país muestra una alza en homicidios dolosos y las masacres continúan. Hoy, 1 de diciembre de 2021, el remedio de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega oficialmente a la mitad de su sexenio. Queda claro que a últimas fechas ha mostrado su verdadera intención y ese peligroso andar político para los próximos tres años que muy lejos está de la propuesta política democrática que lo llevó a ganar en 2018. Durante toda su vida, López Obrador se presentó como un hombre de izquierda, progresista y democrático. Prometió luchar contra la corrupción, la impunidad y contra las élites que han empobrecido al país. Propuso en 2012 que cuando llegara la presidencia iba a regresar al ejército mexicano a sus cuarteles. Y hoy, México está completamente militarizado. México ya era así cuando López Obrador llegó al poder. Después de sus palabras iniciales de cambio, solo ha transitado el mismo camino que sus antecesores, incluso a mayor velocidad. A Guzmán Loera y García Luna los puede encuadrar en el pasado, pero la onda expansiva de Cienfuegos, por ejemplo, a pesar de nunca haber ocupado puesto alguno en el actual gobierno, alcanza de lleno el presente. El plan de Morena de negociar con los cárteles no es nuevo, solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo bastaba encabezar el gobierno federal, sino para dar certezas en la negociación, debía encabezar también gobiernos estatales, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate al narcotráfico y crimen de alto impacto. El viejo cagón quiere un periodismo militante, pero no solo eso, pretende que el periodismo esté al servicio de los bajos instintos al servicio que solo él encabeza. Y a estas alturas cada vez le quedan menos matraqueros. Creo que eventualmente solo se va a quedar con el Lord Lameculos, perdón, molécula. En cuanto a sus mascotas, solovinos croqueteros y la manera en que han respondido a los casos de Aristegui y Anabel Hernández, su fanatismo y su falta de criterio solo les da para sumarse a lo que dicta el macuspano. A Carmen Aristegui ya la lincharon y de vendida conservadora no la bajan. Que cabe señalar, yo no me solidarizo con ella, pues sabiendo el riesgo que corría el país, ayudó a encumbrar al inútil ese para llegar a la presidencia. Mi solidaridad es con la libertad de expresión y con el periodismo objetivo. Por otro lado, a Anabel Hernández le creen lo de Galilea Montijo, pero de lo que dice sobre López Obrador, guarda en silencio como momias. Así de hipócritas, doble moral y estúpidos son los chairos gamborimbos. Qué extraño que el autoproclamado presidente de los pobres se va a jugar béisbol a Sinaloa, la tierra del cártel de Sinaloa, y salude de mano a ciertas personas. Va a inaugurar las obras públicas de su gobierno para ensalzarse a sí mismo y se toma fotos. Pero a los padres de niños con cáncer, a las mujeres y a las víctimas de desaparecidos, solo por mencionar algunos, ni siquiera los voltea a ver. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.